Ven y dime si en tu lista de espera Sigue mi nombre o me tachaste de tu agenda Si por darte mis lecciones de torpeza Se borró la luna entera Se apagaron las estrellas Yo tengo un corazón de plastilina Que se estira si me hablas y me miras Si haces ciego pa' escribir, que tonterías Pa' regalarte el alma mía En una rosa y un papel En una rosa y un papel Y cada noche pato a besos a mi alma Imagino que es tu espalda y me envenen Porque sé que estás viajando en otra barca tuya Con otras ilusiones Vacunas Pretendo ser el alma de tu alma Yo prefiero estar en pie Para volar a tu ventana si una noche te hago falta Desde la madrugada besándote hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito De tu querer No, no, no A mi vento yo no alcanzo las alturas De tus mejillas suavecitas como espuma Tus labios tiernos al hablarte me desnudan La flor de mayo es tu cintura Y todo tan lejos de mí Ay, 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 ay Solo tengo pa' ofrecerte esta balada Me la dejabas y mi cuenta tú te dabas Bailar merengue con tu cuerpo fue una lanza Que ha desbaratado mi alma Que no deja que duerma igual Que no deja que Que no deja que yo duerma igual Y cada noche, con tu besos a mi hermana Imagino que es tu espalda y me envenena Porque sé que estás viajando en otra barca tuya Y con otras ilusiones Para conocer el alma de tu alma Que prefiero estar en pie Para volar a tu ventana Si una noche te hago falta Te enseñé la madrugada Besándote hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito de tu querer Y cada noche, con tu besos a mi hermana Imagino que es tu espalda y me envenena Porque sé que estás viajando en otra barca tuya Con otras ilusiones Con otras ilusiones La cuna No hay que conocer el alma de tu alma Yo prefiero estar en pie Para volar a tu ventana Si una noche te hago falta Te enseñé la madrugada Besándote hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito de tu querer Un pedacito de tu querer Un pedacito de tu querer